Las pandillas son un cáncer que se ha inquistado en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Hace años, salieron a la luz varios videos que evidenciaban la relación de grupos terroristas con diferentes sectores políticos del país. Como defensor de todos los salvadoreños, anuncio que después de una investigación seria, rigurosa y objetiva, he ordenado que este día, a las 3 de la tarde, se presente la solicitud de antejuicio en contra del diputado Norman Quijano. El llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa es para que este proceso sea llevado de manera objetiva, legal y transparente. Trabajemos unidos para construir una verdadera paz en el país.